Buenas noches, yo voy a tocar la parte del litio, ahondando en el estudio de, es decir, en el avance tecnológico que ha pasado en los últimos años en la industria del litio y frente a ello compararlo con el proyecto estatal de industrialización de este mineral. La siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la exposición es el lugar del litio en la industria, la estrategia de industrialización del litio, el fracaso de la estrategia 100% boliviana y algunas conclusiones. Siguiente, por favor. En este gráfico podemos ver el consumo mundial de energía, que está dominado por fuentes de petróleo, gas y fósiles. Y durante, desde el 81 hasta el 2013, observen en el año 2013, que el 87% del consumo mundial de energía es petróleo, un 33%, gas y carbón un 30%. Y las tecnologías renovables o la energía limpia, que se llama apenas, es el 2%, es decir, que no habría una influencia. Ahora, en el capitalismo, la producción maquinizada es la producción por excelencia. ¿Por qué? Porque se emplaza a la producción manufacturera donde el hombre manipula con su energía la herramienta. Entonces, en el caso de la máquina, el motor hace la función de desemplazo. Y es por eso que tiene una importancia, tiene importancia vital en el sistema capitalista el consumo de energía. Porque para impulsar las máquinas se necesitan energía, las fuentes de energía. La siguiente, por favor. En el caso del litio, el litio permite almacener energía, no es energía en sí mismo. Y existen dos tipos de motores en la industria, los motores que utilizan combustible como petróleo, etcétera, y ahí tenemos como ejemplo los automóviles, y los que utilizan electricidad. Se estima que el petróleo se va a acabar en los próximos 25 años, y hasta ahora no existe tecnología para almacenar energía eléctrica a grandes escalas, que es uno de los cuellos de botella de la industria capitalista actual. En esta fotito ustedes ven, es de una planta de Australia, que está, la empresa Tesla está desarrollando este tipo de energía. Entonces, este es el gran desafío de la industria, poder reemplazar la energía del petróleo por energías limpias, y para ello se requiere almacenar toda la energía eléctrica que se produce. Porque actualmente si se produce una determinada cantidad no es posible almacenarla. Entonces, de ahí surge la vital importancia del litio en la industria capitalista para el futuro y para los próximos años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una evolución de la demanda de carbonato de litio. Observen que en el 2008 era 120 mil toneladas anuales y se duplica para el año 2016. Las proyecciones para el año 2025 son de 410 mil, o sea, el doble de lo que habría sido demandado en 2014. Pero como la evolución de la industria es tan vertiginosa y rápida, en Las Vegas recientemente hubo un congreso, una reunión de litio de los principales productores, y ahí la empresa Roskill ha proyectado una demanda para el 2026 de un millón de toneladas métricas de carbonato de litio, es decir, cinco veces más de lo que el año 2016 se está demandando. La siguiente, por favor. Los usos, las aplicaciones de litio, como la demanda de carbonato de litio y sus aplicaciones industriales, fundamentalmente son dos, para la fabricación de vidrio y cerámica, que es esta vasita, la segunda vasita, y de baterías. Observen cómo la evolución relativa de estos dos componentes ha ido desplazando la de baterías a la de vidrio y cerámica. Y en las proyecciones para el 2025 se tiene que el 50 por ciento de la demanda de carbonato de litio va a estar concentrado, va a ser destinada a la producción de baterías. La siguiente, por favor. La evolución de la industria del litio. Aquí tenemos la demanda de litio para baterías. En el año 2012 el 80 por ciento de la demanda de baterías era para uso tradicional, las pilitas que conocemos, pequeñas, básicas. Y apenas el 9 por ciento era para vehículos. Para la proyección al 2025 ya se invierte la estadística y el 54 por ciento iría a la producción de vehículos y solamente 17 a los usos tradicionales. Este 9 por ciento es el que yo le señalaba más importante, como almacenador de energía en plantas gigante, que está creciendo pero todavía es muy débil. Dominaría la demanda de carbonato de litio en la producción de baterías para automóviles. Aquí tenemos en el siguiente cuadro los 10 principales fabricantes. Está Panasonic, algunas que conocemos, Chem, la mayoría Samsung, Mitsubishi, la mayoría son de Asia, todas estas empresas. Y ninguna de estas empresas está participando en la industrialización de las baterías de litio en Bolivia. Bueno, lo que hay que añadir es que las empresas automotrices como GMC, Toyota, externizan la fabricación de baterías a otras empresas. Es decir, que no existe un mercado de baterías para automóviles. La siguiente, por favor. En el campo de las baterías está ocurriendo una revolución tecnológica muy importante, porque vamos a pasar de las baterías tradicionales de ion litrio, que tienen un cátodo metálico que puede ser aliado con litio, cobalto, magnesio y otros componentes. Y el electrolito que es salino en las baterías actuales y que tiene un separador va a ser reemplazado por un electrolito sólido, que usa material conductor de iones sólido que actúa como separador del electrolítico. Esta es la tendencia y vamos a ver a continuación en la siguiente lámina las consecuencias para la producción de materia prima de litio. Por favor, la siguiente, por favor. Observen en el cuadro, tenemos la demanda de carbonato de litio, que es la base verde, frente a la de hidróxido de litio, que son las lilas. Observen cómo está creciendo más rápido la producción o la demanda de hidróxido de litio que la de carbonato de litio. ¿Qué es lo que pasa? La nueva tecnología para las baterías de litio requiere como materia prima el hidróxido de litio reemplazando al carbonato de litio. Y esto es importante porque la empresa Yacimientos de Litio Boliviano va a producir carbonato de litio, pero ya hay una sustitución en ello. Por eso los productores están cambiando el uso de carbonato de litio por hidróxido de litio. Bajo esa tecnología la producción de hidróxido de litio es mucho más fácil y menos costosa a partir de sedes de servas de litio de soca que a partir de salmueras. Aunque también se está desarrollando tecnología en Chile para producir hidróxido de litio a partir de salmueras sin necesidad de producir carbonato de litio. Y esto es importante a raíz del descubrimiento que se hizo, bueno, que se anunció la semana pasada de un gran yacimiento de litio en el Perú, donde según los miembros de esa empresa señalan que sería mucho más grande que la producción del triángulo energético juntos. Entonces, esta devolución tecnológica un poco ya queda, nos deja desagados a Bolivia en la producción de carbonato de litio. La siguiente, por favor. En cuanto a la oferta de litio, estas son las reservas mundiales, recursos. Aquí figura Bolivia, hay en total 34 millones de toneladas métricas de lúteo y Bolivia tiene el 27 por ciento que corresponden a los 9 millones certificados por la empresa francesa. Entonces, y en la producción, ya si se cuentan las reservas, Bolivia ya no figura como reservas mundiales, porque para que una reserva sea probada tiene que tener tecnología y actualmente no existe la tecnología para explotar el salar de Uyuni. Se había inicialmente probado con la tecnología de Atacama, pero por las condiciones del salar de Uyuni, las características del mineral, no es posible aplicarla. Entonces, la gerencia de recursos evapolíticos tiene problemas. Sin embargo, señalan que en Bolivia habría 100 millones de reservas del salar de Uyuni y el gerente de ILB, Juan Carlos Montenegro, señaló que en el fin de año van a certificar estas reservas. Sin embargo, en los contextos internacionales es un poco dudosa esa información que maneja el gobierno. La siguiente, por favor. Estos son los productores de baterías de litio, son cuatro países hasta aquí, serían Chile, Australia, China y Argentina. En el año 2016, por ejemplo, los cuatro países juntos producen el 93 por ciento del carbonato de litio. Hay que señalar que Chile y Argentina producen en Salmuera, Australia y China, bueno, China también produce algo en Salmuera, pero junto con Australia son los principales productores de litio de roca, que es de donde se obtiene directamente el hidróxido del litio que va a ser utilizado en el futuro en las baterías. La siguiente, por favor. Aquí vemos las exportaciones de litio y versus las importaciones. Chile, Argentina son como países primarios exportadores, producen la materia prima y la venden. Y los que compran son países industrializados, Estados Unidos y fundamentalmente países asiáticos como China, Japón y Corea. Las perspectivas del mercado, observen, hay un exceso de oferta desde el año 2008 al 2012, pero no es importante porque no cubre ni siquiera la producción de seis meses. Pero ya en las proyecciones al 2024 vemos que en 2022 y 25 hay déficit de la demanda y esto permite, digamos, alzar, que los precios puedan… se presiona mediante la demanda al alza de los precios y, bueno, las empresas a explorar y producir carbonato o hidróxido de litio en el futuro. La siguiente, por favor. Esta es la proyección de la capacidad instalada para el 2025 de las principales empresas que producen carbonato de litio, son 717 mil toneladas. Se expandirían un 160 por ciento de las 200 mil que estamos hablando en 2016. Bueno, la oferta enfrenta problemas estructurales. El tiempo de producción en sal muera subordinado a las condiciones del clima. Se necesita alrededor de 10 a 18 meses para que la producción de litio en los salares sea efectiva y eso encarece el costo de producción, a pesar de que en dólares el costo de producción es de entre dos mil y tres mil dólares de carbonato de litio frente a dos mil doscientos dólares, que es el de hidróxido de litio en Zoka. Otro es que las reservas, otro problema de la oferta es que las reservas actuales no son suficientes para consolidar un sistema de transporte eléctrico. Es decir, que desde mañana habría todos los… si el transporte fuera eléctrico, el litio que tenemos no alcanzaría para cubrir la producción de esas baterías. Por eso hay una emergencia muy grande y en desarrollo de nuevos yacimientos, fundamentalmente en Zoka, que son ya el 20 por ciento del total, pero rápidamente está creciendo fundamentalmente en Australia y China. Entonces, la siguiente, por favor. Este es el precio, el año 2017 estaba en nueve mil dólares, ha llegado hasta veinte, veinticinco mil dólares la tonelada. Y bueno, una tendencia conservadora es que se mantenga en diez mil dólares los próximos años. Los factores que afectan a esta tendencia son la sustitución del petróleo por energías limpias y desnoblables, esto presiona la alza de los precios del carbonato de litio o la otra materia prima que es el hidróxido de litio. La competencia por bajar los costos de batería también presiona la alza porque generalizaría el uso en la industria automotriz. La reducción del tiempo de producción de los salares llevaría a la baja y hay pruebas en laboratorios experimentales de que podrían producir litio de salares en un día, pero todavía industrialmente no existe, si se llegara a eso entonces el precio del carbonato de litio bajaría. Y la sustitución del carbonato de litio por hidróxido de litio en la producción de baterías también es un factor que afecta a la baja de precios del carbonato de litio. Esto tomando en cuenta la producción proyectada de 15 mil toneladas que tiene Bolivia hacia el futuro. La siguiente, por favor. Y aquí ya entramos al caso boliviano, voy a tratar de hacerlo en los cinco minutos que me queda. Bueno, tenemos los antecedentes de la estrategia de industrialización del litio, 100 por ciento boliviana que se lanza en el 2007. Ya en el 75, Orston y la UNSA llegan, certifican o señalan que hay reservas de cinco y después certifican a nueve millones de toneladas. Ya había en el año 1984 con la Universidad de Freiberg en Potosí y la de Potosí de desarrollar la tecnología en conos, que no se sabe por qué no la ha continuado la actual gerencia o IELB. En el 85 se queda Ciresu, en el 98, 89 y 93 los intentos de privatización del salar. En el 2007, Frutcas, una organización campesina, plantea al presidente la necesidad de industrializar los recursos de vaporismo y que sea a 100 por ciento estatal. En 2010 ya se lanza la estrategia. La siguiente, por favor. Las fases del proyecto. La primera fase son la construcción de una planta de carbón, plantas piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio, inversión de 18 millones de dólares, 400 de toneladas métricas al año de carbonato de litio y 12 mil de toneladas al año de cloruro de potasio, ingresos de 6.4 millones anales, puesta en marcha en 2012. Vamos a ver qué ha pasado con esto. Segunda fase, producción anual de 30 mil toneladas de carbonato de litio y 700 mil de cloruro de potasio, inversión de 480 millones, ventas anuales de 395 millones. Aquí le han llamado fase industrial a la producción masiva de carbonato de litio, pero sin embargo sigue siendo química básica, que no es industrialización. Y la tercera fase es la producción de baterías de litio, catos de litio y electrolitos, con una inversión de 400 millones del Estado y las que puedan venir del socio extranjero, ventas anuales de 350 millones, planta piloto en funcionamiento en 2014 con una inversión de 4.2 millones de dólares. En cuanto a la primera fase, la gerencia dice que ya está totalmente validado y está funcionando, pero sin embargo cuando vemos las estadísticas, las ventas de carbonato de litio que deberían… apenas llegan a 24 toneladas en todos los años que ha funcionado la gerencia por un valor de 200 mil dólares y de cloruro de potasio de 1.500 toneladas con otro valor similar de 250 mil dólares. Es decir, el carbonato de litio que han extraído es 98 de pureza, que es una para desangos industriales, pero para fabricar baterías se requieren 99.9 por ciento de pureza, es decir, que no se estaría produciendo en la planta piloto de carbonato de litio el litio para materia prima batería. Y bueno, aquí los números son reveladores, 24 toneladas en toda la gestión, ahí nos da a pensar de que la tecnología que han elegido no está funcionando. La siguiente, por favor. En la segunda fase ya se tiene concluida la cal, planta de cloruro de potasio, va a ser inaugurada el mes de agosto, ha sido construida por la China, CAMSE, construyó en 178 millones, se hace la venta, gestiones para la venta a Brasil por el 100 por ciento y con ingresos previstos de 70 millones de dólares. Pero nuevamente otra vez, 10 mil toneladas en un principio va a producir la planta, no dice si es anuales y si va a ser por cuánto tiempo, y tenemos la misma prioridad con las plantas de… que las plantas piloto. En cuanto a la planta de carbonato de litio, la empresa CAUTED, que ha sido CAUTED, AGS, Sal Technology, que ha sido contratada en 2015, es de 100, el 2018 se logra contratar a la empresa Maison Energy, pero ya no por 30 mil toneladas, que era en un principio, sino solamente por la mitad. Y los detrazos que hubo, porque esta empresa iba a estar ocho, nueve meses, se contrató en 2015, en agosto, y el 2016 debería acabar, pero de 100 se contrata el 2018 y probablemente es que la tecnología que habrían pertenido, la tecnología no funciona y apenas deducen a la mitad la producción inicial que se habían propuesto. La siguiente, por favor. Y esta es la tercera fase, me faltan tres más y concluyo. Esta es la tercera fase, el 27 de agosto se inauguró la planta piloto de materiales catódicos a cargo de la empresa Grentich, con costo de 3.7 millones. No se conoce qué pasó con el contrato Linky Drive, que iba a producir baterías y supuestamente antes, el 2010 iba a producir ya baterías, pero no había todavía la materia prima, es decir, los cátodos de litio que el 2014 la empresa Correos había entregado esa planta piloto. O sea, hay una, digamos, un desfase en las metas que se tienen. Y en abril de 2018 se conforma la sociedad de empresa alemana Asi System ILB, comprende la extracción y producción de materias primas resultantes de soluciones residuales, es decir, esta empresa va a producir hidróxido de litio, hidróxido de magnesio y la producción de materiales catódico. Entonces, aquí se rompe la estrategia a 100% nacional, porque la empresa alemana, según la percepción que yo tengo, no va a utilizar el carbonato de litio que va a producir la empresa china, sino que ella va a producir su propia materia prima con los deciduos de las soluciones que supuestamente sacaría la empresa china. La siguiente, por favor. Entonces, el fracaso de la industrialización del litio 100% estatal. La ley 928 que funda la empresa ILB señala que la empresa desarrollará química básica 100% estatal para producción y comercialización de cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio. A esto es a lo que se han concentrado. Y más adelante, dice la ley, los procesos de industrialización, semi-industrialización y procesamiento de desecitos, que también es química básica, se podrá hacer mediante contratos de asociación manteniendo participación mayoritaria del Estado. Es decir, en la ley ya zompen con el 100% estatal al introducir que la industrialización también comprende el procesamiento de desecitos. Bueno, primero se deduce a la mitad la entrega de la planta y se entrega a una empresa china. No se sabe certeramente si la tecnología 100% estatal funciona. Segundo, la empresa alemana Asis System, aparte de la producción de cátodos, de retrolitios y baterías, producirá también hidróxido de litio, sulfato de potasio, sulfato de sodio, hidróxido de magnesio, producción que corresponde a la química básica. Y tercero, curiosamente la ley 928 señala que el proceso industrial corresponde al procesamiento de desecitos para ocultar que la empresa que construirá baterías producirá su propia materia prima. Cuarto, al parecer la producción de carbonato de litio no será empleada para la producción de baterías, convirtiéndose en marginal al proceso de industrialización desde la materia prima a la batería. Y finalmente, la siguiente por favor, las conclusiones. No, el proyecto de industrialización de litio se ha desarrollado dentro de una política que privilegia el dentismo sobre la construcción de la matriz productiva capaz de superar el modelo primario exportador. El gobierno se ha enfocado más bien en medidas paliativas para aumentar sus ingresos fiscales, como la falsa nacionalización de los hidrocarburos, que aumenta la legalía a un 50 por ciento, destituyéndola a lo anteriormente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y para proteger la estabilidad hace una presión tributaria sobre los contribuyentes. Esa es la política del gobierno, no hay una política de industrialización. Los proyectos de industrialización de minerales no han tenido los resultados que se prometían, un fracaso lo de Mutum, que primeramente era el gran proyecto, ahora es un proyecto pequeño y reducido, y los otros que realmente tienen grandes deficiencias. En el caso del litio hay aislamiento, improvisación, falta de voluntad política para plasmarlo. Al final se abandona la estrategia 100 por ciento estatal y se lo entrega a una empresa extranjera, quedando el gobierno como socio con mayoría accionaria, pero sin control de la producción. Esa es la exposición, muchas gracias.